Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 en esta ocasión vamos a ver como solucionar el problema de atascos que nos podemos encontrar con cualquier impresora 3D pero en este caso en particular voy a solucionarlo y lo voy a explicar de forma muy rápida en una Ender 3 Pro interesante ¿verdad? ¡Chemenzamos! lo primero es identificar cuando nos ocurre un atasco ¿cómo lo sabremos? es muy sencillo, básicamente iremos viendo como se interrumpe el flujo de filamento en nuestras impresiones como ves aquí te dejo un par de capturas para que veas cual era la pieza que yo estaba haciendo en el momento de detectar precisamente el comienzo de un atasco el primer paso siempre debe ser revisar en primer lugar toda la línea en la que intervenga el filamento es decir, tanto el motor que ejerce presión para llevar el filamento hacia la garganta como la propia garganta, el calentador y por supuesto la boquilla no vaya a ser que la causa de nuestro atasco sea que se haya roto, por ejemplo, la pieza que aprisiona el filamento contra el motor de empuje si nuestro atasco como es lo normal sucede en la propia boquilla o en la camisa tendremos que utilizando la llave Allen quitar el soporte de los ventiladores para así dejar a la vista todo el mecanismo de extrusión ahora quitaremos el protector de goma del calentador mucho cuidado a partir de este momento cuando iniciemos el calentado precisamente de esta pieza ya que al no tener el protector será más sencillo que suframos alguna quemadura mucho cuidado con esto ahora vamos a proceder a calentar precisamente esta pieza de nuestra extrusora nos vamos al cuadro de mandos nos vamos a la opción prepare accedemos a precalentar ABS seleccionamos precalentar ABS EN para que no nos caliente la cama y como puedes observar aquí ya está subiendo de temperatura hasta los 240 grados como es lógico ahora tendremos que preparar las herramientas ya que también existe la posibilidad de que necesitemos hacer un cambio de boquilla y en el momento en el que lleguemos a la temperatura en este caso 240 grados empezaremos a trabajar a continuación extraemos el filamento y saneamos la punta nos centramos en la boquilla y utilizando unas pinzas vamos retirando el excedente que vaya saliendo de plástico a través de ella este es el momento en el que podemos introducir la aguja de acupuntura larga que suele venir con este modelo de impresora tendremos que introducirla a través de la boquilla con mucho cuidado ya que podríamos quemarnos como ya hemos comentado por supuesto esto siempre deberemos hacerlo sin retirar la camisa ya que si no provocaremos el que quede material entre la camisa y la boquilla y esto no debe suceder nunca llegados a este punto todos los atascos normales o leves ya estarían solucionados con lo que tendríamos que volver a meter el filamento pero en mi caso lo que voy a realizar es un cambio de boquilla ya que esta ya tiene mucha tralla y así nos aseguraremos de tener un flujo constante y renovado retiramos la boquilla con la llave que viene suministrada con esta impresora con mucho cuidado de no quemarnos ya que esto debemos realizarlo siempre en caliente y finalmente para eliminar cualquier tipo de residuo que pueda quedar en el calentador lo que vamos a hacer es deslizar la camisa en varias ocasiones para poder quitar cualquier tipo de material que pudiera quedar en su interior y extraemos finalmente la camisa totalmente en caso de sustituir como estoy haciendo yo la boquilla es muy importante que optes por tener una boquilla exactamente igual recuerda una vez que hayas hecho cambio de boquilla tendrás que volver a recalibrar la altura de tu cama enroscamos con mucho cuidado la nueva boquilla utiliza guantes que te aíslen térmicamente y utilizamos la llave suministrada para asegurarnos de dejar bien firme la boquilla fijada al calentador y ya está ya tenemos disponible nuestra nueva boquilla ahora volvemos al control de nuestra impresora accedemos al menú prepare y seleccionamos la opción cool down para enfriar revisamos la punta de la camisa y la saneamos si fuera necesario muy importante que se realice un corte totalmente perpendicular y a continuación introducimos la camisa hasta que llegue a hacer tope por completo con la parte superior de la boquilla que acabamos de poner ahora pondremos el protector térmico al bloque calentador ponemos el soporte de los ventiladores y utilizamos los dos tornillos que quitamos al principio apretándolos con la llave allen correspondiente introducimos nuestro filamento y ya podemos recurrir al panel para realizar nuestra primera prueba de extrusión espero que esta información te haya sido de ayuda si es así por favor dale like compártelo en tus redes sociales comenta, suscríbete y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de youtube infoductiva 2 hasta pronto infonauta